Hola amigos, soy Camilo Cruz y hoy me encuentro aquí en Disney World, en la ciudad de Orlando, aquí en la Florida. Y hoy quiero hablarte acerca de la paciencia. Hay personas que creen que paciencia es simplemente saber esperar. Y eso es solo parte de lo que es ser paciente. Pero la verdadera paciencia, aquella que tiene un efecto positivo en nuestra vida, no es solo saber esperar, sino mantener una gran actitud mientras esperas. Porque hay personas que no tienen otra opción sino esperar. Pero el problema con ellas es que mientras están esperando, se están quejando, están hablando de que todo les sale mal, de por qué tienen que esperar, de cuánto tiempo se están tomando las cosas para suceder. Y en realidad, no están siendo pacientes. Así que si verdaderamente quieres ser paciente, tienes que entender que lo más importante es esa actitud positiva, tu entusiasmo mientras espera. Porque mientras estás esperando, tu mente sigue trabajando. Que está trabajando en todo aquello que permites que entre allá. Así que hoy te invito a que entiendas que no es solo esperar con paciencia, sino esperar con una paciencia acompañada de una gran actitud y un optimismo exagerado. Desde aquí, desde la Florida, nos vemos en la cumbre del éxito.